Yo les presento a la más pequeña de la hija de la Toretto, de mi hermano Chiquis, y se va a presentar solita. ¿Cómo te llamas? Geraldine. ¿Geraldine qué? Estamos así. ¿A qué horas te levantas, Geraldine? A la una. ¿A la una de la tarde? Me dicen, a ver, me dicen que tú eres rica. ¿Por qué eres rica? Porque tengo ojo, tengo... A ver, ¿tienes qué? Tengo ojo. ¿Dónde están tus ojos? Aquí. Ajá. ¿Qué más tienes? Y tengo mano. ¿Qué más? Tengo nariz. Ajá. Tengo boca. ¿A qué más? Y tengo orejas. ¿Orejas? ¿Qué más? Y luego pies. ¿Tus pies? Y luego... ¿Y luego? Y las manos también. O sea, eres rica por todo eso. ¿Y qué más tienes? A ver, platícame, porque eres rica. ¿Qué más tienes? También cabeza. Ah, ok. Tienes tu cabeza. Y para espirar también. ¿Tus narices? Sí. ¿Y no eres mentirosota? Pues casi sí, porque le hago bromas. Ay, casi sí, porque hace bromas. Ella es la más pequeña de la familia, la hija de Toretto. Pero, ¿por qué más eres rica? ¿Qué más tienes? ¿Por qué? Tengo para agarrar algo. Ajá. Tengo también... Tengo también... No la viste. ¿Y qué más tienes? ¿Por qué eres más rica? A ver, dime, cuéntame. Tengo panza. Ajá. Tengo para comer la boca. ¿Tienes para comer tu boca? Cachete. Ahora, y por todo eso eres rica. Ajá. Yo pensé que eras pobre. Y tú no tienes mamá, no tienes papá. No, sí, también tengo papá y mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá y cómo se llama tu papá? Mi papá. Ajá. Se llama... Liz. Ajá. Y también... ¿Y el chicle que está también está rica porque trae chicle? Sí. Pues vea, paisa, es la más pequeña de la familia de Toretto y de mi hermano Chiquis, mi brazo derecho. Y aquí está, me llamaba la atención y dice, yo soy rica. Le dije, ¿por qué es rica? Pues porque tengo mis manos. ¿Y para qué te sirven tus manos? Para... ¿Para robarle los dulces a la Fer? No. Es el robar. Ah, ¿y tú no robas? Bueno, pues así sí. Y tu mamá, ¿cómo se llama Toretto? Se llama... Le llaman Shelly. Ajá. Pero mi papá Dina le llama Toretto. Ajá, 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 ahí tiene, paisas, véanla. ¿Y cuántos años tienes? Tengo cinco. ¿Y en qué año estás? En... ¿Vas a estar en el kinder o en la primaria? En el kinder. Me dicen que eres bien chillona, ¿sí es cierto? Pues casi cuando me pegan mis primos, sí. Ah, ¿te pegan mucho? Pues casi sí. Oral, ¿y quién te prepara tu almuerzo? Mi mamá. ¿Quién más? Sí, Fernanda, casi, pero no me ama. Oral, ¿y cómo te llamas? Me llamo Yelardín Martínez. Saluda a toda la gente que te está mirando, diles. Ajá, sí. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos, aquí en mi casa. ¿Eres fresa? Porque pareces como que se te atora la papa. Sí. ¿Eres fresa? Sí. O sea, hello, ¿no? ¿No? Y de ver a papa, ¿se tiene acaso público? ¿Quién son estas escuinclas que están acá? Pues no sé quiénes son. Sí las conozco, pero casi no sé cómo se llaman. Ahora, Leslie, buenas noches. ¡Cobiérnense! ¡Cobiérnense! Vea, ella es rica, es millonaria por todo lo que Dios le ha dado. La dicha de disfrutar su niñez sanamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!